Este amor que tengo te lo quiero dar y me voy a aprender que no aguanto más de sentir tus labios, de sentir tu piel junto a la mía. Este amor que tengo te lo quiero dar y me voy a aprender que no aguanto más Y aunque no se hace darkness no he probado mas tuomeo Ni me voy a poder lo que no hago tu piel junto aіс Tu y yo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!